Música Darío Coria, licenciado en edafología, del INTA Santiago del Estero, considera aspectos sobre la recuperación de pastizales. Bueno, muy bien, desde hace unos años para acá he estado trabajando mucho fuerte en lo que sería la restauración de los pastizales chaqueños, del chaco semiárido. A raíz de una problemática que se llama lignificación, que es bueno, tenemos que imaginarnos que el paisaje nativo, el original del chaco semiárido era un mosaico de bosques y pastizales naturales, aproximadamente 50% de bosques y 50% de pastizales. Esto hace 100, 130 años atrás era así, ese era el paisaje original. Cuando viene la ganadería, se intensifica, sobre todo más o menos a partir de 1920 para acá se intensifica la producción ganadera. Esos pastizales naturales, que eran la base de la producción ganadera en esa época, empiezan a agotarse, empiezan a sobrepastorearse. Entonces, al perderse el combustible fino que aporta los pastos, se empiezan a perder los regímenes de fuego naturales que mantenían a raso los arbustos. Hay un efecto también de la propia vaca que siembra los frutos de muchas especies leñosas. Entonces, esos pastizales se empiezan a transformar en arbustales. Y ha sido un fenómeno masivo que ha ocurrido prácticamente en toda la región chaqueña semiárida. En la región húmeda, por ser de clima más húmedo, lo cual favorece más a los pastizales, la productividad de los pastizales, todavía se encuentran esos pastizales, ese ciclo de que hay combustible fino, se quema cada tanto. Es decir, el sobrepastoreo no produce el daño que produce para la región semiárida. Entonces, nos encontramos con esa problemática. Es una problemática que tiene dos patas fundamentales, una ambiental y otra productiva. ¿Por qué? Porque esos pastizales desaparecen, es forraje para la ganadería. Aparte, esos arbustales generan un problema de accesibilidad para los ambientes. Los animales no pueden circular, es difícil el manejo ganadero en esos arbustales cerrados. Y bueno, esos serían básicamente los problemas para la ganadería. Falta de comida y accesibilidad. Y desde el punto de vista ambiental o ecológico, sería toda la diversidad de especies asociadas a los pastizales, porque son especies específicas de esos lugares, adaptadas a hábitats abiertos, pasturas que solamente viven en lugares con plena luz, muchas especies de fauna también, que son adaptadas a muchas especies de aves. Por ejemplo, el suri, el venado de las pampas, que en otras épocas estaba distribuido por todo Santiago, y hoy está extinto, pero es una especie de pastizal. Entonces, bueno, digamos, viene la necesidad de hacer un manejo de esos ambientes y particularmente yo me he centrado en lo que es la restauración, tratar de volverlos a lo que era. El manejo que predomina hoy en día de esos arbustales es aplicar rolados, a los disturbios y sembrar pasturas exóticas, gaton panic, baffle grass, que bueno, eso representa más que nada una solución al problema productivo, pero no al problema ecológico, ¿no? Entonces, la restauración de este tipo de ambientes busca esas dos cuestiones, volver a trabajar las pasturas naturales y recuperar esos hábitats que se han perdido. Que hay que imaginarse de vuelta que ha sido el 50% de la región, ¿no? O sea, ha sido una superficie muy grande la que ha sido afectada. Y esto también es importante, sobre todo en estas épocas donde la biodiversidad, las cuestiones ambientales, van cobrando cada vez más relevancia en los aspectos productivos, así que está, digamos, es conveniente integrar estos aspectos a la situación actual que está ocurriendo, ¿no? Con esto del cambio climático y los problemas ambientales globales. Bueno, ¿cómo se hace esa restauración de los pastizales? Bueno, ahí entramos a, primero aplicamos un rolado, un rolado es un tambor con cuchillas, traccionado por tractores, que aplasta el estrato ese arbustivo fuerte. Entonces, al hacer eso, le quitamos competencia a las leñosas y le damos una oportunidad. Los pastos naturales que están abajo, están dominadas por esa cobertura leñosa, liberamos los recursos ambientales, luz, agua, espacio. Entonces, bueno, si todavía hay un banco de semillas todavía que, o sea, las pasturas naturales no están agotadas debajo de ese arbustal, el pastizal nativo vuelve. Eso ocurre solamente cuando el pastizal nativo está dominado, pero no está agotado. Bueno, el rolado, hay muchas cuestiones a tener en cuenta para que ese rolado sea un buen rolado. Un buen rolado sería aquel que tritura bien esa masa leñosa, le incorpora al suelo, no genera residuos leñosos gruesos de mayor de 7,5 centímetros de diámetro, porque si esos residuos después se queman, generan una alta temperatura a nivel del suelo y terminan arruinando el suelo, ¿no? Directamente quema toda la materia orgánica que está en superficie y ese suelo se estiriliza y se generan como huecos de infertilidad que permanecen así por años, hasta que el ecosistema logra recuperarse, ¿no? Aquí en nuestro campo experimental hemos visto casos de este tipo de quemas que han tardado cinco, seis años en volver a crecer otra vez las plantas. Realmente se produce una afectación muy grande del suelo, ¿no? Por más que las semillas caigan de los pastos, esas semillas no germinan, ¿no? Bueno, eso respecto al rolado, y bueno, otra cuestión es que ese residuo bien picado, bien incorporado al suelo, mejora la actividad biológica del suelo, entonces eso hace la fertilidad del suelo, ¿no? Eso sería un rolado bien hecho, que esté bien picado, bien triturado, no se generen residuos leñosos gruesos, no se aplique una quema inmediatamente después del rolado, sino que se busque que ese residuo leñoso se incorpore al suelo para mejorar la propia fertilidad del suelo, ¿no? Y si el pastizal reacciona, porque estaba dominado, pero no estaba agotado, entonces vuelve un pastizal natural. Entonces, de ahí en adelante, el manejo que hay que hacer es con fuego, ¿no? Porque se aplica el rolado, hay que ir manejando bien lo que es el fuego prescripto y el pastoreo, digamos, porque no hay que volver a caer en el sobrepastoreo para volver a iniciar el problema, ¿no? Y el fuego prescripto, una vez que ese residuo leñoso se ha degradado, las leñosas no mueren con el rolado, sino que simplemente es como una poda, después empiezan, son nuestras especies son muy rebrotadoras, entonces van a empezar a rebrotar. No mueren, están ahí abajo, pero empiezan a rebrotar y al cabo del tiempo empiezan a crecer otra vez. Y eso, bueno, el tamaño de las leñosas naturalmente antes se controlaba con el fuego. Entonces, con unos fuegos prescriptos, nosotros tratamos de recrear esos regímenes de fuego como eran antes, antes que se hayan perdido esos pastizales, que era en promedio cada tres años. Entonces, manejando bien el pastoreo, para no agotar esa pastura y cada tres años aplicar una quema prescripta para mantener a raya esos arbustales que están creciendo por debajo, entonces el pastizal se mantiene. Es un pastizal que puede usarse, un pastizal nativo, sirve para la ganadería, favorece a la biodiversidad. Así que, bueno, en eso hemos trabajado fuertemente, tenemos mucha experiencia en ese tipo de aspectos. Productivamente sirve en esa situación que te comentaba, cuando el pastizal abajo todavía no está agotado, hay una densidad de plantas, ¿qué sería que no esté agotado? Que la densidad de plantas por metro cuadrado supere las cuatro plantas por metro cuadrado. Cuatro o cinco plantas por metro cuadrado, entonces cuando aplicamos un rolado, eso va a reaccionar, podemos anticipar que eso va a reaccionar bien, y al cabo de una o dos temporadas de crecimiento, de descanso, el pastizal vuelve. Pero en muchos casos no pasa eso, no pasa eso, ¿no? O sea, el pastizal ha sido muy sobrepastoreado, las pasturas se han perdido hace mucho tiempo, el banco de semillas está agotado, entonces un rolado no tiene efecto en el pastizal. Y ahí es donde viene la siembra de pasturas.